En el caso de muchos futbolistas como el de Milo, que se identifican tanto con una institución, debe ser mucho más difícil tomar la decisión. Cada caso es personal porque hay que ver, habría que, él tendría que comentar cómo se siente, cuál es su intención. Yo siempre cuando lo dirigí a Milo, él estaba mucho con Rodrigo Valenzuela. Que dirige ahora una... Claro, sí, en Católica. Y creo que iban a formar tándem, ojalá. Los dos son muy buena gente, los dos están capacitados, han tenido experiencia de sobra como para poder empezar en el fútbol. Yo creo que Milo va a seguir ligado al fútbol. Ahora, para mí lo fundamental es descansar. Si me pregunta él, descansá. Mujer, tu mujer, los chicos, tener los fines de semana libres, ir a la montaña. Las cosas que habitualmente no pudimos hacer.